Lo que vamos a ver hoy, entonces, son las características más importantes, lo que entendemos por ayuno intermitente, y luego vamos a hablar de lo que sería la dieta cetogénica, que si bien son cosas distintas, van a ver que hay cosas que pueden ser la utilidad de este ayuno intermitente que se plantea en el Ramadán, en donde la teoría desarrolla, acuérdense esto, de noche son las características solamente se come y se bebe, de día no se puede ni comer, se intentaron ver alternativas y aplicación de este ayuno intermitente, es decir, ayuno se define como periodo interprandial, entonces ayuno intermitente será efectos intermitentes de comida, se utiliza y se la nombra como ayuno intermitente, pero que en realidad no lo es, es lo que se conoce como el ayuno modificado, que no es ni más ni menos que una dieta muy baja en calorías por 5 días, es decir, acá empiezan los problemas a que llamamos por ayuno intermitente, este 16-8 es la relación tiempo de comida, tiempo de ayuno, que permite considerar las distintas instancias del ayuno. El ayuno intermitente más aceptado hoy por hoy dando vueltas, y después obviamente quiero que ustedes hagan sus aportes, el ayuno que contempla líquidos durante los periodos de ayuno, es decir, durante los periodos interprandiales, de ser posible obviamente líquidos mientras yo no estoy comiendo, es decir, cuando estoy en las horas de ayuno, aumenta inevitablemente la liberación de ácidos grasos libres a constituirse como base del aporte de energía, generando entre comillas un cierto ahorro que analiza la composición corporal, cómo va cambiando en personas que realizan trabajo aeróbico de aquellos que hacen ayuno versus aquellos que no... Esto tiraría mucho por la borda lo que está en el saber popular de que hay que entrenar en ayunas si yo quiero aumentar la tasa de pérdida de grasa. ¿Saben por qué? Y porque entrenar en condición de ayuno, sacando los deportes de peso, plantea efectivamente que aumenta la utilización de ácidos grasos libres con función energética, pero también esto genera, desde el punto de vista hormonal, un estado más relativo de hipovisión. Estas personas muestran, lamentablemente, que los datos empíricos que hay hasta el momento muestran que durante el Ramadán se exacerban las bajadas de peso. Él llama a lo que es train low como entrenar bajo, al concepto de entrenar con una baja carga de carbohidratos. ¿Para qué? Para aumentar la utilización de ácidos grasos con función energética. Bueno, que empiezan a aparecer un montón de problemas vinculados a estas distintas restricciones. Y acá, los problemas reportados, obviamente, va a tener mucho que ver con lo que coma, con el tipo de ayuno y con cuánto coma. Es decir, que ahí entrarían tres consideraciones que uno siempre debería tener. Uno de los grandes problemas que plantea la bibliografía en gente que no es musulmana y que profesa de esa religión, es por cuánto tiempo sostener el ayuno intermitente. Porque si yo hiciera este 5x2 de 5 días me cuido mucho, 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 dos días como más libre y lo hago una vez por mes, es una cosa. Ahora sostener este 16x8 o este 20x4 durante más allá de 4 a 6 meses, la bibliografía no tiene muchas respuestas para población no musulmana darnos alguna evidencia de qué pasaría a futuro. ¿Cuánto dura el tratamiento? Es el gran tema. Es decir, ¿lo puedo hacer esto por un par de semanas? ¿Por qué siento que así me acomodo, me sirve, me siento, entre comillas, no sé, deshinchado, lo que fuera? Bueno, ahí decidirán ustedes, los profes, los nutris, obviamente, en el abordaje que quiera la cena. Desde lo energético es algo hermoso, pero desde lo cultural y familiar es algo inviable. Si vos te estás todo el día afuera trabajando o haciendo tus cosas y esperás la cena para juntarte con tu familia y compartir un momento, vincularte y disfrutar de ese acto, estás sacándole algo mucho más que calorías. Bueno, acá empiezan estas cuestiones que a mí me interesa que también las piensen ustedes. Obviamente que dependiendo la cantidad de coco y la cantidad de mantequilla yo estaría aportando energía en esa infusión. Entonces ahí, si yo lo estoy considerando como esto que decíamos, ¿no? 8 horas solo de sólidos, 16 horas de nada y líquidos, y en ese líquido meto cosas con calorías, ponele mantequilla, o sea, grasa. Los perímetros, es decir, los contornos musculares pueden que se mantengan, pero no auguran el mantenimiento de la fuerza. Por lo menos no de la fuerza resistencia. Tal vez sí, la fuerza explosiva y la fuerza máxima puede que se mantenga. Por eso se debate si puede ser útil en este tipo de deportes, ¿no? ¿Cuánto tiempo se podría mantener, por ejemplo, dice Milba, el 16-8? Y bueno, hay que meterse en los calzones de cada uno y ver cómo lo puede sostener y llevar adelante.